chicas y chicos bienvenidos y bienvenidas al canal otra vez más me llamo jesse para las nuevas chicas que van llegando y si es primera vez que pasas por acá te doy la bienvenida y muchísimas gracias por darle play al vídeo bueno mis hermosas el día de hoy les traigo un videito rapidito estaba planeado subir este vídeo desde la semana pasada pero me enfermé chicas así que no ando muy bien de la garganta pero pues igual ya tenía que subir el vídeo así que chicas quiero compartir esto con ustedes bueno para las personas que ya me siguen desde hace un tiempo citó chicas sabrán que pues acá en esta casa yo rentó así que esta no es mi casa pero igual chicas como yo siempre les digo no importa si es tu casa o no creo yo que uno como inquilino pues siempre va a tratar de que nuestro hogar se vea bonito pues darle una pintadita para que se vea para darle un cambio diferente chicas bueno chicas acá lo que me van a estar viendo hacer es que voy a estar le quitando el papel tapiz ese papel tapiz ya me duró como un año así que ya es hora de cambiarlo además en algunas partecitas ya se está despegando así que lo voy a estar cambiando chicas por uno nuevo y les cuento chicas que tal vez no tenga la mejor encimera pero igual chicas esto es lo que tengo y pues tampoco puedo venir decirle al dueño que lo cambie porque pues sale carísimo chicas unos más o menos unos 20 mil dólares y pues creo yo que no está como para gastar verdad ni yo tampoco chicas así que a estos son creo yo que eso es lo de menos el igual acá le puedo poner papel tapiz y listo como nuevo chicas se ve como se ve como que si no tuviera nada así que no me quejo chicas soy bendecida por tener una cocina donde yo puedo decorar la tal y como yo quiero y pues eso es lo que lo que importa no chicas entonces soy bendecida por tener un hogar y pues gracias a dios no chicas Gracias por ver el video Y bueno chicas este es el papel tapiz que voy a estar utilizando Y pues también voy a estar utilizando una navajita y también una espátula Y pues les cuento que el papel tapiz lo compré en la tienda Walmart Así que creo que el rollo me costó 6 dólares ¡Gracias! 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 Los jarrón los compré en la tienda TJ Maxx y también voy a estar poniendo estos ramitos aquí adentro del jarrón. Los ramitos los compré en la tienda Walmart y cada ramito me costó 97 centavos cada uno. Bueno chicas acá también tengo esta manzana de madera miren qué hermosura chicas esto lo estuve comprando creo que en Marshalls la verdad no me acuerdo no perdón no no fue Marshalls lo compré en Burlington así que la manzanita me costó 5 dólares así que esta la voy a estar poniendo aquí chicas. Y bueno chicas acá voy a estar poniendo esta vela. Y bueno chicas espero que hayan disfrutado el video si es así no olviden regalarme un me gusta suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar esa campanita para que no te pierdas ningún video en el futuro muchísimas muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye. Bye. Y bueno chicas. Y bueno chicas. Y bueno chicas. Y bueno chicas.